Gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la proposición que nos trae el Partido Demócrata catalán, independientemente también de lo que hagan con la enmienda del Partido Socialista, porque consideramos que el espíritu de la PNL es adecuado en tanto que viene a tratar de solucionar una de las partes fundamentales que nosotros creíamos que tenía que haber incluido ese real decreto del Gobierno en aplicación de la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal Europeo de Justicia, que es la revisión de los procedimientos en ejecución hipotecaria que están en marcha o que han concluido ya, en tanto que afecta a consumidores que han sido igualmente estafados por la banca y consideramos que tienen el mismo derecho a que se garanticen sus derechos. En definitiva, echamos en falta y lamentamos que venga ahora en una PNL en la Comisión de Justicia y que todas estas cuestiones no se abordaran en el momento que creemos que se deberían de haber abordado, que es cuando se planteó el Real Decreto del Gobierno, que ni siquiera se aceptó por parte del Grupo Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que se tramitara como proposición de ley para que el resto del grupo pudiéramos meter las enmiendas que consideráramos necesarias para garantizar los derechos de los consumidores y no los intereses económicos de la banca, que es lo que ha hecho el Gobierno con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos. No lo olvidemos en un tema tan escandaloso como las cláusulas suelo, que es una estafa a millones de ciudadanos españoles. Por tanto, claro, estamos de acuerdo con la PNL, pero creemos, como es obvio, porque es una PNL, entre otras cosas, que no va a tener el efecto legislativo que pretende y lo lamentamos. En cualquier caso, como ya he dicho, votaremos a favor de la PNL porque estamos de acuerdo con el espíritu. Gracias.